Porque lo que importa no es el poder de la fe, sino el poder de quien dijo y las promesas que desató. Por causa de recibir la salvación, recibimos todo lo demás. Declarar, creer y pararte firme en tu fe, le está dando gloria al Señor. ¿Cómo hacer crecer tu fe? Él es el autor de la fe, Él nos dio una medida de fe, pero depende de nosotros si la convertimos en realidades visibles o si dejamos que se vaya agotando o apagando. Uno de nuestros modelos de fe, además de Jesucristo que vino a enseñarnos a vivir por fe, a vivir como una persona ungida por el Espíritu Santo, quien es el originario, iniciador de la fe en la tierra, fue Abraham porque le creyó a Dios. Y esta historia de Romanos 4 habla acerca de esa promesa que él recibió y la fe que Abraham tuvo en la promesa de Dios. Dice el versículo 16, Así que la promesa se recibe por medio de la fe, es un regalo inmerecido. Y vivamos o no, de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen. A eso se refieren las Escrituras, cuando citan lo que Dios le dijo, Te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Pues Dios le había dicho, esa será la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham no se debilitó, a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Y debido a su fe, Dios lo consideró justo. Y el hecho de que Dios lo considera justo, no fue sólo para beneficio de Abraham, sino que quedó escrito también para nuestro beneficio, porque nos asegura que Dios nos considerará justos a nosotros también, si creemos en Él quien levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Una experiencia interesante la de ese hombre que sigue esperando que Dios cumpla la promesa de Dios cuando estaba por festejar los 100 años. Él nos muestra cómo logró llegar a ser el padre de la fe. Dios lo guió. Él era un hombre común, pero Dios lo guió. Así que dice la palabra, así que la promesa se recibe por medio de la fe. La Biblia dice que ustedes y yo somos herederos de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Dios le dijo, te voy a entregar esta tierra, la tierra que pises te la voy a entregar. Le gustaría ser heredero de esa promesa. Y usted pisó acá y después dice, ah, mira, ahora lo tengo aquí. Hoy me estoy acordando que un día entré a caminar por ese lugar, teniendo el templo chiquitito allá y éramos un puñado de personas, entré a caminar por ese predio. Y el Señor me habló y me dijo, todo lo que pise la planta de tu pie será de ustedes. Y pisé, y le pisé así y dije, Señor, piso este lugar. Un día va a ser nuestro. Ni me daba la fe para pensar en el templo todavía. Pero Dios le dio la promesa de la tierra, le dio la promesa de la multiplicación, le dio la promesa de la prosperidad en abundancia, le dio la promesa de que Dios lo iba a hacer justo. Él no sabía lo que iba a suceder, pero le creyó a Dios. Así que la promesa se recibe por medio de la fe. Hay una conjunción especial entre las promesas de Dios y la fe nuestra para activarla. Ahora, y es un regalo inmerecido. Lo que Dios nos da es un regalo que no merecemos. Es la gracia. Y vivamos o no, de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham. Bueno, pero esa promesa se la dio a Abraham para los descendientes judíos que hacían todos los ritos religiosos de la ley judía y yo no hago ni nada de eso, me porto bien nada más. Es que de eso se trata. Lo importante no era hacer los mismos rituales que ellos. Lo importante es creer. Creer. Al que cree todo lo es posible y no dio más instrucciones. Dicen, si tenemos una fe como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen. Así que él no solamente fue padre de la nación judía, de los hebreos, de sangre, sino que él es padre espiritual de todos aquellos que creen. Por lo tanto, también usted y yo heredamos esa promesa. Alguien diga, por favor, esa promesa es mía. Las promesas de Dios son mías. A eso se refieren las Escrituras cuando citan lo que Dios dijo. Te hice padre de muchas naciones. Esto sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Quiere decir que cuando usted le cree a Dios no importa la situación en que se encuentre lo que usted está pidiendo. Puede estar terrible, desmoronado, en ruinas, caído y hasta muerto. Pero creemos en un Dios que da vida a los que están muertos. Y creemos en un Dios que crea cosas nuevas de la nada. En hebreos dicen, los que tienen fe, entendemos que el universo fue constituido de lo que no se veía. Solo su palabra. Una palabra de Dios estableció un universo prácticamente infinito. Entonces uno comienza a entender el poder que tiene una declaración de Dios y el poder que hay en las promesas declaradas por Dios. Por eso Él dice, aunque tu fe sea pequeña como una semillita de tomate podrías hacer cualquier cosa, cambiar una cordillera y dejarlo en llanura. Porque lo que importa no es el poder de la fe, sino el poder de quien dijo y las promesas que desató. Si las promesas fueran débiles yo necesitaría una fe muy grande. Pero las promesas son tan poderosas que con solo una pequeña pizca de fe, nada me será imposible. Él crea cosas nuevas de la nada. Pero acá no hay plata y voy a necesitar. No importa, Dios creó un universo con una palabra. Si te dio una palabra, alcanza. Aún cuando no había motivos para tener esperanza. Porque Él decía, no, seguro, porque Dios va a... No, ¿qué va a hacer? Yo tengo 100, Sara tiene 98. ¿Quién sabe qué edad tenían ahí? Y encima mi esposa es estéril. Esto pinta feo. Aún cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza. Porque había creído en que llegaría a ser padre de muchas naciones. Su enfoque no estaba puesto en su debilidad, en su limitación, en su edad. Sino que su enfoque estaba en que Dios dijo algo y Él sabe que Dios lo va a hacer. Pero está todo cada vez peor. Él lo dijo y eso es lo que importa. Pero es que cada vez yo vengo orando por esto y vengo orando por ese hijo que está en droga. Estoy orando por esto y no lo veo. Mi esposo cada vez está más gordo y más malo. Y está orando. Créale a Dios. Él lo dijo. Él lo dijo. Él lo dijo. Diga conmigo. Él lo dijo. Y lo va a cumplir. Así que Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Pues Dios le había dicho. Esta será la cantidad de descendencia que tendrás. Lo sacó a ver las estrellas y le dijo así va a ser. Y bajó la cabeza y vio la arena del desierto en la que estaba y dijo así va a ser tu descendencia. Que no se puede contar. Y la fe de Abraham no se debilitó. Decirle a un vecino que tu fe no falte. Y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos igual que el vientre de Sara. Quiere decir que él no era sonso. Él estaba razonando y él consideraba y decía mi razonamiento dice que lo que yo estoy creyendo es una locura. Lo que yo estoy creyendo es absolutamente imposible y no cabe en ninguna cabeza inteligente. Él reconocía. Pero él hizo algo para que su fe no se debilite. Me imagino a Abraham mirándose en el espejo. Viéndola a Sara. Le dijo como anda vieja. Bien y vos. Aquí ando contento. Pensando. Imaginándose teniendo un bebito en la mano. Ese ya iba a ser, no iba a ser un hijo, un nieto, ni siquiera un bisnieto iba a ser tener el hijo. Pero él quería ese hijo. Y le creyó a Dios. Y que ese va a ser el iniciador de una multitud interminable. Que Dios le cumplió. Porque se formó el pueblo de Israel, que son millones. Y se formó el pueblo de los creyentes en Jesucristo, que son muchos más millones todavía. Una doble descendencia. Lo veo a él peleando con su razonamiento. Y yo creo que no fue solo el razonamiento, sino lo que le decían las demás personas cuando él contaba. El sueño de ser padre. Imagínase un hombre de 99 años que viene y se le rime. Le dice, ¿sabes qué? Voy a tener muchos hijos. Le habrán dicho de todo. Era como estar parado en un campo donde nada de fe brota en ese lugar. Es como el campo de la duda. Malezas. Argumentos que salen. Espinas que te dicen, pasaste años esperando y no lo viste. Ver que estás caminando en un campo donde no hay nada. Y Dios le dice, pero tenés tu fe. Y él mira ese campo alrededor que le dificulta caminar. Y dice, lo único que tengo es esto. Y mira una pequeña semilla del tamaño de la semilla de un tomatito. Y lo tiene que mirar así para verla porque es chiquitita. ¿Cómo hace para mantener su fe parado en un lugar donde todo le dice que es imposible? Hasta las cosas que suceden le dicen que es imposible. Los antecedentes de alrededor le dicen, nunca se ha visto esto. Estar parado en un campo que es totalmente hostil a creer. ¿Saben? La fe no es un fruto. La fe es una semilla. ¿Y qué se hace con la semilla? La semilla tiene que ser sembrada. Cuando estás caminando esperando uno o muchos milagros o muchas cosas y parece que todo se pone feo y no hay nada que se parezca a la fe. La única fe es esa pequeñita que tenés ahí, en ese mismo campo. Sembras semillas de fe. Porque cuando te des cuenta van a empezar a abrirse caminos, pequeños brotes. Que parecen demasiado delicados. Pero no te preocupes porque la fe que viene de Dios, Dios la riega, la sostiene y la va a hacer crecer hasta que se vuelva la más poderosa y se multiplique y se establezca a tal punto que vas a pararte en un campo de fe y decir Señor, ahora yo no vivo por mí. Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en un campo sembrado de fe. Ahora lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios porque Él se entregó a mí mismo y creo por Él en el nombre de Jesucristo. ¿Cómo hizo Él para sembrar semillitas de fe en un campo tan hostil como la situación que Él tenía? Sigue diciendo la historia. Abraham, 20, siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. Es más, de hecho su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Usted sabe que dudar empaña el nombre del Señor. Pero declarar, creer y pararte firme en tu fe le está dando gloria al Señor. Los cristianos que glorifican a Dios son aquellos que saben sostener su fe aunque todo parezca que está mal. La fe del Señor Jesús era así. Estaban en un barco, en una tormenta, el barco se iba para arriba y para abajo, le entraba agua, todos estaban aterrados y Él durmiendo. Es que a mí no me importan las circunstancias, dijo Jesús. Él sabía que si el Padre le mandó a pasar al otro lado, iban a llegar al otro lado. Porque la palabra era más poderosa que mil tormentas juntas. Él sostuvo esa fe y no dudó ni un instante porque sembró semillas de fe. Sigue declarando, Abraham estaba plenamente convencido. La fe es la certeza de lo que se espera, es convicción, diálogo que no ves. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Una de las semillas de fe que tenemos que aprender a sembrar nosotros es la semilla de nuestros pensamientos de fe. Es uno de los campos de batalla más fuertes que hay para apagar nuestra fe. Cuando vos estás viendo que tu razonamiento te dice no vas a lograr nada, qué tremendo cuando aparece un pensamiento del Espíritu y decís yo elijo este pensamiento y no los otros. Y digo estoy plenamente convencido. ¿De qué? ¿De qué estaba convencido Abraham? Dice porque Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Si él lo dijo se hace. Si él lo dijo se cumple. Él estaba sembrando una semilla de fe en sus pensamientos. Él no permitía que sus pensamientos sean pensamientos de impaciencia, de dudas ni nada. Esa planta y esa maleza no las quiero. Yo voy a sembrar acá semillas de pensamientos de Dios. Y cuando usted siembra semillas de pensamientos de Dios lo que va a suceder es que usted va a tener cada vez más la mente de Cristo. Esa semilla cuando florece le da más pensamientos y más argumentos de la palabra para que usted esté afirmado en ese lugar. Y debido a su fe Dios lo consideró justo, puro, salvo, listo para entrar al cielo. La fe de Abraham desató lo que es la salvación por fe. ¿Por qué? Porque la fe que nos hace salvos es la misma que nos hace aptos para recibir las promesas de Dios. Porque Dios dijo cuando no te descarrilás del plan de Dios, cuando haces todo perfecto, cuando sos una persona perfectamente justa, te doy a elegir la bendición o la maldición. Si sos perfectamente justo vas a estar en bendición. Y ese fue el primer pacto. Si hacen esto serán justos y recibirán bendición. Pero la Biblia dice que mostró que eso fue incapaz de resolver el pecado. Por eso el Señor vino con un nuevo pacto y derramó la sangre del nuevo pacto y dijo el nuevo pacto es este, al que cree a ese lo voy a declarar justo. Jesús mismo dijo, el que cree no será condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por cuanto no creyó en el nombre del Santo Hijo de Dios. Entonces, la fe no es simplemente que yo pecador voy a obtener por izquierda que Dios me mande un regalo o me mande una bendición, sino que creer en el Hijo de Dios me viste de la santidad de Cristo, me hace justo y entonces pedí todo lo que quieras porque te será hecho. Dios mostró su favor hacia nosotros hasta tal punto que dio a su Hijo para que muriera por nosotros y siendo así, ¿cómo no nos dará también junto con Él todo lo que tiene? Por causa de recibir la salvación, recibimos todo lo demás. Puedo pedir la prosperidad, puedo pedir la sanidad, puedo pedir la victoria de Cristo sobre mí y si Él te entregó a su Hijo, todo lo demás viene. ¿Y dónde dice? No temas manada pequeña porque a mi Padre le dio placer darles el reino a los que son justos. ¿Se puede ser justo para entrar al cielo con la pureza que hace falta? ¿Siendo nosotros imperfectos? Ese es el gran misterio de la gracia, ser perdonados y ser considerados limpios. Alguien dijo, no, pero si justo dije una mentirita. Quiero avisarte que por tus obras nunca estás del lado de la santidad. Nunca te da. Nunca. Vamos siendo perfeccionados por amor a Él y porque el Espíritu Santo nos enseña a caminar en pureza y no en impureza. Pero nunca estamos ahí. Hasta la persona más pura y más perfecta necesita la fe en Jesucristo para poder entrar al cielo. Tenemos que sembrar semillas de fe. Y yo sé que muchos de ustedes están peleando en un campo de dudas, de temores, llenos de malezas, de intimidaciones, de amenazas del infierno, de razonamientos que te clavan espinas para que no puedas creer que viene el milagro. Y el caminar cristiano se vuelve difícil. Te animo a que empieces a sembrar semillas de fe. Te voy a dar algunas semillas. Una. Tu boca tiene que moverse en palabras de fe. No le prestes tu boca al diablo. No le prestes tu boca al diablo. Estoy hablando con alguien que hace poquito se convirtió y tiene que enfrentar una operación muy seria. Mañana. Y decía, Chuc, por favor, quiero que oren. Yo tengo una fe tremenda, tengo una fe tremenda, pero no sé cómo saldrá la operación. Entonces, una cosa es el querer. Otra cosa es entender que la fe es una sustancia que viene de Dios. Entonces, le dije, tus palabras tienen que empezar a ser semillas de fe. No digas que no sabes. Declará. La palabra dice que llama a las cosas que no son como si fuesen. No le prestes tu boca al diablo declarando, este no va a cambiar nunca. Aquel no vuelve más. Este ogro no se convierte nunca. Nunca digas eso. Usá tu boca sembrando semillas de fe. Y si se te viene toda la maleza, la intimidación, los temores, los conflictos, los razonamientos, es decir, nunca lo vas a lograr. Sacás una semillita y plantás una semillita de palabras de fe. Tu boca tiene que empezar a declarar semillas de fe. Aleluya. Cuando Abraham iba subiendo al monte para sacrificar a su hijo, porque Dios se lo había pedido para probar su fe, él le dijo a los que estaban con él, que lo acompañaron hasta ahí, le dijeron, espérennos aquí, a la comitiva que lo acompañó. Mi hijo y yo subiremos a ofrecer sacrificio. Tragó saliva, le cayó un lagrimón porque iba a matar a su hijo. Dice, iremos y volveremos. ¿Sabes qué es eso? Él sabía que Dios, dice en Hebreos 11, él sabía que Dios era capaz de resucitarlo de los muertos, pero él, su hijo, lo iba a tener porque de él vendría descendencia. Por eso sembró palabras de fe. Iremos, uno dice, ah, le dijo así nomás como para que los otros no se asusten. No, 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 él entendía el secreto de sembrar semillas de fe, aunque parezca imposible. Segundo, tenés que aprender a leer y a conocer, a memorizar y a declarar la palabra de Dios y las promesas de Dios. Porque el poder está ahí, no en tu fe. El poder está en lo que Dios dijo, tenés que saber lo que Dios dijo. Pero declarar de memoria sin creer no sirve. Tenés que empezar a leer la Biblia hasta que digas, wow, esto lo entiendo ahora. Palabra rema. La fe viene por el oír la palabra rema de Dios. Y tu fe ya no va a tener el mismo tamaño, va a empezar a creer. No sólo porque leíste y creíste, sino porque empezaste a declarar lo que creíste. Muchas veces en medio de un conflicto me sentí un desubicado total al usar palabras totalmente contrarias a lo que estaba viendo. Pero era palabra de Dios, no era mía. Y aprendí a declarar las promesas. Cuando usted declara las promesas de Dios, el universo tiembla, el diablo tiembla, las fortalezas del infierno tiemblan, porque no hay nada que pueda contra la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, el cielo se destruirá, pero ni un acento de lo que Dios declaró va a quedar sin cumplirse, dice la palabra. Así que usted toma las promesas y cuanto más promesas conozca, más bendiciones va a alcanzar. Cuanto más promesas usted crea y confíe en Dios, más milagros del cielo va a recibir, más bendiciones va a obtener. Y usted va a vivir una vida cristiana de poder en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Lo tercero que le comento es que usted necesita sembrar semillas de pensamientos de fe. La Biblia dice, no piensen pavadas, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo que es buen nombre, todo lo que es digno de alabanza, todo lo que es justo, en eso piensen. Alínea su cabeza a Dios, la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo, entonces no le haga caso a la mente del carnal ese que tiene adentro. Use la mente de Cristo y tenga pensamientos de Cristo, que sus pensamientos estén alineados con la palabra. ¿Alguien me dice un amén para saber esto? Aleluya. No tengas pensamientos de impaciencia porque esas son semillas, plagas peligrosísimas para la cabeza. Uf, al final ya pasó un año, llevo cinco años orando por esto y ¿cuándo va a venir? Mira que él recibió, que él recibió y yo todavía no. Ojo con esos pensamientos y dice, no, de mi boca no va a salir. Pero adentro estás cocinando un caldo de impaciencia que un día de estos te va a robar la fe que tenías. Sembrás semillas de pensamientos de fe, pase lo que pase. Cuando estés en silencio, con tu boca cerrada y tu cabeza trabajando, que esos pensamientos glorifiquen a Dios. Lo siguiente, tenemos que tener acciones de fe, actuar por fe, actuar por fe. Hay cosas que demandan acciones, demandan acciones. Cuando el Señor les hizo cruzar el río Jordán, le dijo a los sacerdotes, Ustedes tomen el arca, ustedes van a ir adelante para entrar a la tierra prometida y van a cruzar el río, pero no hay puente, van a cruzar el río. Pero está inundado, está desbordado por todas sus orillas, dice la palabra. Van a cruzar. Bueno, esperamos a que se abra y pasamos. No, 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 crucen antes de que se abra. Y dice que ellos se largaron a cruzar por las dudas. Dicieron así, a ver qué pasaba. Y dice que en cuanto los pies de los sacerdotes pisaron el agua, el río se dividió. Y se formó una muralla de agua allá lejos y empezó a juntar todo lo que venía, una especie de represa espiritual y el resto se fue y el río se secó. Y ellos cruzaron durante horas con el río seco al otro lado. Pero hizo falta la fe de esos sacerdotes a pisar el agua para que se abra, jugarse a creer acciones de fe. Noé salvó su familia por la fe, pero no sólo por creer, sino porque se tomó 120 años edificando un arca. En un astillero tardan meses para hacer una embarcación, muchos meses. Pero él estaba solo con los hijos, a mano, sin máquinas, 120 años. Pero él creyó y el día que hizo falta el arca, él la tenía hecha porque le creyó a Dios. Acciones de fe, acciones de fe, es como preparar el garaje para el auto antes que te compres el auto. Acciones de fe, es como ir planificando tu negocio, aunque no tengas ni siquiera una camisa o un pañuelo para vender o hacer un negocio de ropa, ni un picadillo para un negocio de supermercado. No tengo nada, pero ya lo estoy planificando. Acciones de fe, esas son semillas en tu campo de dudas. Mis pensamientos son semillas que estoy sembrando. Mis palabras son semillas que estoy sembrando. Mis acciones son semillas que estoy sembrando. Y tu fe empezará a ver el fruto de esas semillas. Acordate que podés comerte la semilla o podés sembrarla. Y la fe es semilla. No para que alcances lo que tenga la semilla, sino que lo siembres para que eso produzca fruto. Alguien me dice un amén. Y por último, sembrar semillas de ofrendas. Hay gente que le dice, Dios, si vos me ayudás a vender esta casa, te voy a dar una ofrenda así, así. Está bien, y Dios se la da muchas veces. Pero a veces es más poderoso juntar aunque sea un puñadito de plata y hacer una ofrenda en fe, diciendo, Señor, yo te la doy a cuenta de lo que viene. Semillas de fe. Pueden tener muchos formatos. Me contó alguien que, acá contó en testimonio, diciendo que, dijo, Señor, yo quiero diezmar tanto. Diciéndole, Señor, tenés que aumentar mi sueldo a ese monto. O mi ingreso a ese monto. Y él dijo, bueno, diezmar. Entonces, al mes siguiente, diezmó como si ganaría ese dinero. Y antes de 60 días, él estaba ganando más que eso que había pedido. Acciones de fe, acciones de fe, acciones de fe. Usted está peleada con alguien en la casa, con su marido, porque no quiere saber nada de la fe. Goces en Dios, prepárenle un cafecito y decirle, ¿sabe qué, viejo? Cada vez te quiero más. Y el otro dice, ¿qué le pasa? Acciones de fe, acciones de fe, acciones de fe. Aleluya, acciones de fe. Abraham sembró semillas de fe. El padre le dijo, tuviste el milagro de tu hijo, falta la multiplicación de la descendencia. Entrégame a tu hijo. Pero si de ahí va a venir la descendencia. Quiero que lo lleves y lo entregues en sacrificio. Y él subió al monte. Y llevó para entregar a su hijo. Porque él iba a sellar con una ofrenda, muy fuerte, el plan que tenía Dios. Y Dios le dijo, cuando estaba ahí arriba, cuando estaba subiendo, dijo, Dios mío, no puedo creer que va a morir. No puedo creer que va a morir, Señor. No puedo aceptar. Yo les dije que vamos a volver, tengo que ofrecer a mi hijo ahí. Y él, estoy seguro que fueron los instantes más duros, más difíciles de su vida. Poner a su hijo en el altar y decir, aquí va, Señor, que pase rápido, por favor, no lo soporto. Y cuando va a ponerle el cuchillo, el Señor dijo, no lo hagas. Le mandó un ángel que le sostuvo la mano y dijo, no lo hagas. Y le apareció un carnero que lo entregaron en sacrificio. Y yo me imagino que Abraham abrazó a su hijo cuando bajaron y con lágrimas empezó a descender y diciendo, yo les dije que volveríamos y volveríamos. Yo pensé que iba a volver lamentando a un muerto. Qué bueno que no hubo ningún muerto. Y el Señor le dijo, sí hijo, sí hubo un muerto. Vos moriste a lo tuyo por amor a mí. Fuiste capaz de consagrarte al punto de morir a tus deseos por eso. Mi plan no era ver la sangre de Isaac. Mi plan era ver que te rindas plenamente. Y ahora, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único, yo te daré todo lo que te prometí. Amados, cuando usted siembra semillas de fe, quiero decirle que no importa cuán difícil sea el campo en el que estás caminando, cuánto estorbo, cuánta maleza, cuánta espina, cuántos mares, cuántos ríos se interpongan. Dios va a abrir camino y vas a llegar y vas a decir, no puedo creer que con algo tan pequeño he logrado esa victoria en el nombre de Jesús. Dios, quiero decirte algo de parte del Señor. Lo que Dios te prometió, te lo va a cumplir. Lo que Dios prometió también en la Biblia, aunque no lo hayas visto todavía, cuando lo leas y lo descubras, Dios te lo va a cumplir. El secreto es ese. Pero Señor, hacedme algo más difícil, por lo menos que yo haga algún trabajo, algún sacrificio, alguna cosa. No, 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 no. Lo difícil de este tema es tener el corazón de un niño y poder creerle a Dios, aunque tu corazón esté en otro lado. Es creerle a Dios, aunque tu razonamiento te diga que sos un aturdido mental. Dios te va a decir, hijo, por cuanto fuiste capaz de rendir todo para mí, nada te voy a limitar. ¿Estás dispuesto a empezar a sembrar semillas de fe con tus palabras, con tus pensamientos, declaraciones de la Biblia, de las promesas de Dios? Yo creo que Abraham sembraba esa promesa. Dios me prometió, te juro que te bendeciré y te multiplicaré y te bendeciré con abundancia. Y él decía, Señor, yo creo como las estrellas del cielo, como la arena del mar, viene, viene, viene y lo hizo hasta que sucedió. Hay un manto de fe que va a caer sobre usted ahora, una nueva medida de Dios que viene como regalo para usted. Póngase de pie y esté expectante, porque estás a punto de ver victorias que no viste en años. Preparate porque en las próximas semanas vas a empezar a ver conquistas que no las viste. Y prepárate a sembrar semillas de fe en eso que lleva tiempo, porque Dios no necesita mucho tiempo para desatar el milagro. Lo que Él está haciendo es prepararte para que recibas ese milagro. Así que sostenete, parate, plantate hasta que eso suceda en el nombre del Señor. Padre, yo me uno a los que creen. Haga un pacto con el cielo, por favor. Cierre sus ojitos y dígale, Señor Jesús, no voy a desconfiar. Voy a confiar, yo creo en tu palabra. Los humanos somos mentirosos, pero vos sos la verdad. Dios, es imposible que Dios mienta, dice tu palabra. Es imposible que Dios mienta. Señor, aunque no sea perfecto, aunque haya cometido errores, aunque no merezca tu respuesta, aunque yo haya sido un cristiano mediocre, creo en ti, creo en ti. Y voy a caminar cada vez más cerca de ti. Pero creo, esta es mi fe, esta es mi confianza. No voy a desconfiar, no voy a desconfiar, voy a creer. Alguien pueda declarar, comience a declarar acciones de gracias. Por esa cosa que está esperando, dele gracias anticipadamente. Pensá en ese tema, uno, dos, tres temas más difíciles. Que necesitas como mucha fe. Dios dice, ahora está hecho. Está hecho. Dale gracias por eso. Decirle, Señor, voy a sembrar semillas de fe. Todo me grita que esto está muy difícil. Pero voy a sembrar semillas de fe en mi campo. En el nombre de Jesús. Voy a pensar lo que es correcto. Lo que es verdad. Voy a declarar tus promesas. Las voy a conocer. Y las voy a creer. Hasta tener certeza total de que lo vas a hacer. Vas a ver en mí acciones de fe. Señor, vas a ver cómo soy capaz de rendirme y entregarte ofrendas de mi corazón. Pero sobre todo, Señor, te ofrendo mi confianza. Te ofrendo mi confianza. Mi fe te va a glorificar. Dios está regando tu campo de fe. Dios está regando tu corazón. El río de Dios está regando tu corazón en este momento. Fluye, 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 fluye. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Yo voy a regar tu semilla. Yo voy a regar tu semilla. Por nada estés angustiado. No te angusties por nada, sino orá por todas las cosas. La fe tiene un regalo anexo que está cayendo sobre ti ahora. Es la paz de Dios que sobrepasa todo razonamiento. Recibe la paz, recibe la paz. Tu hijo ya está en mis manos, tu esposo, tu esposa está en mis manos. Esa cuestión económica está en mis manos. Ese tema de salud ya está en mis manos. Listo, tranquilo, tranquila. Hecho está, hecho está, hecho está, hecho está. Entra en el reposo de los que creen. Hecho está, hecho está. Cuando te enfrentás a las dudas, las dudas se multiplican entre ellas. Y forman malezas espinosas y llenan tu entorno de una situación difícil. No te dejes intimidar por eso. Sembra semillas. Sembra, pero mi pensamiento es chiquitito. Alcanza. Pero mis palabras salen apenas, me sale la voz por los miedos que tengo a veces. Digo, Señor, creo. Chiquitito así. Sí, sembralo porque eso es poderoso. Llenate la boca declarando sus promesas. Vos dijiste esto, esto y esto. Sembra semillas. Y seguí caminando en ese campo. Y vas a ver cómo tu fe se volverá poderosa. Las semillas de fe son una antiplaga. Van a sacarlas en una desmalezadora. Las semillas de fe son las que quitan las plagas de ese campo. Y tu campo será un campo fértil, lleno del fruto de Dios. Vos podés cambiar ese campo simplemente sembrando esas semillas en el nombre de Jesucristo. Háganle una promesa a Dios de que no va a desconfiar. Y dígale a Dios que usted va a pelear su fe y la va a usar como semillitas que van a dar a un gran fruto en el nombre de Jesucristo. Háganle una promesa a Dios de que no va a dar a un gran fruto en el nombre de Jesucristo.